Hola, hortera. En este vídeo voy a explicarte cómo funciona el riego por inundación en esta entrega del curso de huerta y no te vayas si tú riegas por goteo o tienes interés en montar un huerto por goteo, porque la base viene a ser la misma. La humanidad empezamos regando por inundación y si entiendes bien cómo va esto y cómo funciona, entenderás mejor cómo funciona el goteo en el próximo vídeo. Y empezamos en este punto con una compuerta de riego aquí y la azada en el otro para explicar un tema sobre los surcos. Y es que los surcos siempre tendrán el ancho de la azada, por eso la he traído y la tengo aquí, pero con el tiempo se van abriendo. Y lo que te interesa es que estén abiertos así, porque entonces el agua se distribuye mejor. Y no sé si te has fijado, si se aprecia en el vídeo, pero esto está lleno de mosquitos. ¿Por qué estamos sufriendo a esta hora de la mañana esta calamidad? Lo hacemos por amor a la humanidad, porque nos gusta mucho el huerto y también estamos muy contentos que 73 personas os habéis abonado al canal y le dais sentido a esto y nos ayudáis a sufragar los desplazamientos, el equipo y el café que nos vamos a tomar después para bajar los nervios y la ansiedad que me produce tanto mosquito, porque hablar con esto aquí tiene su dificultad. Vamos a ver primero de todo cómo funciona el riego. Al hablar de riego, lo más importante, y es una parte que no se ve, es de dónde viene el agua. Y en este caso, esta cequia viene de la cequia monar, que la llamamos aquí, tiene más de mil años y lo que hace es desviar el curso del río Ter para proveer de agua las huertas. Esto es ingeniería de la Edad Media o de la época romana, en este caso es de la Edad Media. Y esto es tan importante en el riego por inundación como en el riego por goteo. De dónde viene el agua y cómo viene. ¿Por qué aquí no es viable hacer un riego por goteo, que es más eficiente y gastaría menos agua? Porque necesitas en el riego por goteo que cuando entra en la goma tenga presión para salir por cada punto de goteo. Y la única manera de darle presión es o que el agua esté en altura o que instalemos una bomba. Entonces, instalar aquí una bomba que necesita energía quiere decir que necesitaríamos electricidad. Hay un principio en permacultura que es que cada función importante se apoya en al menos tres elementos. De modo que si falla uno tengas los otros. Fíjate que montar aquí una bomba necesitas ya dos elementos para proveer el riego. Que son imprescindibles. No puede pasarnos sin el otro. Sería que necesitas el agua, suficiente caudal de agua para que la bomba lo absorba. Y necesitarías energía. Si te falla la energía, si no tienes electricidad, ya no podrías regar. Regar así es muy fácil. Y la humanidad empieza a regar las grandes civilizaciones al lado de los cursos de grandes ríos en Mesopotamia, en Egipto, en el Nilo. Porque en China, en el río Amarillo. Porque el curso de agua es constante. Y entonces esto te permite desviarlo. ¿Esto es malgastar el agua? Sí y no. Se consume mucha más agua que con el riego por goteo. Esto es cierto. Pero hay formas que vamos a ver ahora de hacer que este riego sea más eficiente y consumas menos agua. ¿Dónde va este agua sobrante? Si se puede decir así. La que se filtra por el suelo va al acuífero. Y acaba en el acuífero del río que está aquí mismo. Entonces contribuye a crear presión con aquella agua. Y en cierto modo retornamos gran parte del agua que tomamos. Hay una parte que se va a ir por evapotranspiración. Y hay otra que va a quedar en la planta. ¿Cómo funciona el riego en este caso concreto? Esto es un mundo. Y puede ser que en tu caso sea distinto. Pero aquí funciona por compuertas. Y no todas las acequias están cerradas. Están con obra de albañilería. Para garantizar que el curso sea rápido y sea eficiente. Y que al cerrar el agua aprovechemos al máximo el agua que sacamos. Entonces puede ser que en tu caso sea una compuerta que se abre. Puede ser que la acequia esté en altura. En este caso sí que podrías plantearte montar un gota a gota. En este caso lo que hacemos es interceptar. Y en este punto quiero explicar algo. Que es traicionar aquí en las huertas de sal. Que se ha hecho toda la vida. Y que trae conflictos con gente que ha llegado aquí hace pocos años. Y es que la tendencia de la gente que viene de fuera es tener compuertas que sobresalen del canal. De modo que acaban rebosando. Si no riegas muy rápido el huerto acaban rebosando. Y lo que se hace aquí tradicionalmente. Voy a instalarla. Es que la ponemos. Y esto intercepta el agua. Pero hay un punto. Fíjate que deja que el agua, ahora lo veremos, pase por encima. Entonces este hecho de que el agua pase por encima. Permite que los que están más abajo en el canal de riego cuando yo estoy regando también tengan agua. Regarán más lento cuando yo intercepto el agua aquí. Pero también van a tener agua. Es una forma de buen vecindaje que garantiza la convivencia y que garantiza que los recursos se compartan. El tercer principio ético de la permacultura es del reparto justo. Y esto podría ser un buen ejemplo de reparto justo de la economía, de los recursos. El agua es necesaria para todos. Pero yo no me la quedo toda. Dejo algo para el que viene detrás. También hay algo de actitud aquí. Ahora que tenemos el agua interceptada vamos a ver cómo la distribuimos en el huerto. ¿Cuál es el punto en el que entra el agua en el huerto? En este huerto entra a través de esta arqueta. Me habéis preguntado en los comentarios alguna gente qué es una arqueta. Una arqueta es esto, es una construcción de obra en la cual distribuyes el agua y atrapas sólidos que puedan venir. Una cosa importante de esta arqueta, esto ya viene del canal y ya veis que el tapón es muy precario. Pero funciona, que es lo importante. Vamos a abrir, porque si no aquí vamos a montar un desastre ahora. Entonces hay dos puntos de distribución, el de la izquierda y la derecha. Vamos a regar por el canal de la derecha. Y ahora el agua ya va para allí. Pero con esto regularemos el caudal. Porque si entra el agua tan rápido, si entra demasiada agua, lo que vamos a hacer es inundar en demasía el huerto. Y es muy importante entender un concepto en el riego. Aparte del tempero que ya explicábamos en un vídeo anterior del curso. Y es que regar en exceso es malo. Vamos a ver ahora cómo se distribuye el agua. Mientras el agua llega aquí y explicamos la importancia del riego principal, del canal principal para regar el huerto. Hay un tema que es una pregunta que saldría en los comentarios y ya nos avanzamos. Estábamos hablando ahora con Diego y ha salido. Y es el tema de, ¿se puede regar por inundación con agua de pozo? Con un pozo que funcione con una bomba. La respuesta es sí, pero ¿por qué? Porque el caudal tiene que ser muy abundante. Si tú tienes una bomba que te da poca agua y que tarda mucho en llenar los surcos, estás tirando agua, estás tirando electricidad y vas mal. Tienes que plantearte montar un gota a gota. Siempre que tengas una bomba puedes plantearte montar un riego por goteo. ¿Es más fácil regar así? ¿Es más barato? Sí, pero tienes la bomba funcionando. Tengo un compañero de trabajo en uno de los clientes. Trabaja en una de las fincas en las que les llevo el huerto. Y me comentaba que ha quitado el huerto porque es que la bomba tiene un consumo exagerado en su casa. Entonces esto lo nota en la factura. Por lo tanto, se puede hacer, pero cuidado. Y ahora en este punto vamos a explicar que el riego principal es lo más importante. O sea, ¿el riego principal cuál es? Es el que te va a distribuir el agua a cada surco donde tienes los cultivos. Y tiene que estar limpio. Yo en este caso, ya sabes, si sigues el canal, que hay una parte del huerto que la lleva otra gente. Y una parte que la llevo yo con una actividad que hacemos con personas con espectro autista. Entonces vamos a regar una de estas partes que llevamos con estas personas. Y nosotros tenemos limpio el canal principal a partir del punto que está en nuestros cultivos. Pero antes lo intentamos mantener limpio y echar una mano. Pero el hecho de limpiarlo implica que cambiamos la forma en que riega el vecino. Y claro, Paco, riega mal. No riega mal, riega muy bien. Lo que pasa es que esto se puede hacer de muchas maneras. Por eso en este vídeo te explicamos la idea principal. Y si te fijas, el agua donde hay vegetación tiene dificultades para circular. Pero en cambio aquí está empezando a correr más rápida. Y lo que te interesa es esto, cuando regas por inundación. Es regar rápido, rápido, pero ya hemos visto que hay que controlar el caudal. No puedes darle agua a manta porque si va demasiado rápido vas a inundar. Y esto no es bueno. O sea que también hay un punto aquí de experiencia que tienes que ir practicando y que ya lo irás cogiendo con el tiempo. Que es ver qué caudal es el que es mejor en tu caso. Volvemos al punto donde empezamos el vídeo para explicar dos cosas. La primera es que la acequia, esto hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo óptimo es que riegues primero, ya está llegando el agua. Riegues primero la que está más alejada del punto de donde llega el agua. Porque entonces ir acercándote es más fácil. Hay gente que lo que hace, por ejemplo, lo que hace Paco es que cuando intercepta el agua, lo veremos a continuación en qué consiste, no desmonta nada y en el próximo riego riega al revés. Empieza regando por el surco que está más cerca del punto de agua y sigue con el siguiente. Y hay un tema que quiero que observes y es que el suelo tiene tempero. Ya lo hemos visto en un curso anterior, vamos a poner aquí el vídeo, en una entrega anterior del curso de huerta, que cuando el suelo tiene tempero, que es esta humedad, ya se ve en el color, no es necesario regar. ¿Por qué está regando Albert si no es necesario regar? Pues porque teníamos que hacer el vídeo hoy y la vida es así, no es perfecta. Y esto os pasa a la gente que hacéis huerto de fin de semana, a la gente que te vas de vacaciones o que tienes que desplazarte porque no tienes el huerto al lado de casa, pues que a veces riegas cuando puedes y tienes que hacerlo en previsión de los próximos días. Recuerda también que según el tipo de suelo, si es más arcilloso o más arenoso, el agua se va a retener mejor o peor. Y que la manera de aumentar la retención de agua, de que este tempero se mantenga más tiempo, es introducir materia orgánica, compost, estiércol, compost en el suelo. Te dejo este otro vídeo que explica cómo saber qué tipo de suelo tienes. Y bueno, este surco ya se está llenando y lo que vamos a hacer entonces es esperar a que se llene hasta arriba. ¿Qué tal? Hola, buen día. Buen día. Entonces, ¿qué cantidad de agua hay que poner por surco? Pues dependerá del tamaño del surco, pero lo que te interesa es que llegue a lo que sería la raíz. Esto lo vamos a ver en otro huerto al final del vídeo, pero si tú te imaginas que la masa radicular, las raíces de estos pimientos es equivalente a la parte aérea, pues te puedes imaginar que este agua a esta altura ya está llegando a esta altura de las raíces. Si esto estuviera invertido, ¿de acuerdo? Dependerá del sistema radicular de cada hortaliza, pues no todos son iguales. Las coles tienen tendencia a hacer un sistema de raíces que es como una bola, en cambio otras plantas, como por ejemplo la vergena, pues pueden bajar a más de un metro. Entonces, lo que vamos a intentar es que llegue al máximo que podamos hasta tocar, no el cuello de la planta, pero sí donde estaría la raíz. Normalmente lo que hacen aquí los abuelos, que saben más que yo, lo que hacen es que plantan en este punto, y así el agua que necesitan para llenar el surco es menor, y hacen surcos menos anchos, entonces se riega más rápido y la raíz aprovecha más el agua. Piensa que cuando el agua entra, y esto sirve también para el riego por goteo, cuando el agua entra en el suelo se va distribuyendo por capilaridad, lo vamos a ver también al final del vídeo, en un huerto que regamos hace dos días, y lo que sucede es que si tú miras, si esto es el suelo, si esto es el nivel del suelo, y el punto de entrada es este, lo que va a hacer el agua es distribuirse así. Si el suelo es arenoso tendrá tendencia a hacerlo de una forma alargada, y si es arcilloso lo hará de una forma más ancha. Esto quiere decir que cuando el agua me llega aquí, en realidad, por capilaridad, se va a ir infiltrando hacia los lados, y ya llegará hacia el centro del caballón, pero por la parte que no es visible. Y aprovecho también para comentar, aquí está el compost, esto es el compost, uno de los montones de compost que estamos haciendo aquí, en este huerto, precisamente para proveer, a partir de la materia orgánica de los cultivos que vamos retirando, y de todas las hierbas adventicias que vamos arrancando, pues hacer compost para retener, como explicamos hace un momento, más agua en el suelo, que es una forma de ahorrar agua que hay que contemplar y hay que tener en cuenta. Y ahora que vemos que esto ya casi rebosa, este lo podemos dar por regado y vamos a mover el agua hacia el siguiente surco. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces, cuando vamos a cerrar el agua, lo que hacemos es mover esta tierra que cierra la acequia y la movemos a la acequia principal, y entonces el agua entra a la acequia que vamos a regar. Es sencillo. Y otra vez vamos a repetir la operación. Vamos a esperar a que el agua suba hasta un nivel que llegue a la raíz y cambiamos de surco. Entonces hay dos cosas importantes también que hay que saber. La primera es, hablamos al principio de cómo la gente que ha llegado en los últimos años riegan distinto en esta zona, interceptan todo el agua. ¿Por qué? Porque es lo que hacen es que tienen todos los surcos abiertos y lo que esperan es que el agua entre e inunde todo a la vez. Claro, regar así es poco eficiente, aparte de que cortas el agua al vecino de más abajo, como explicaba. Me acabo de tragar una mosca. En estos momentos pienso en las 73 abonados al canal y si sigo adelante es por la fuerza que nos dais, porque vuestro gesto nos anima. Entonces, dos cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando riegas por acequia mientras se va llenando, y lo vamos a ver ahora, lo empezamos a ver aquí en este punto, que está entrando agua desde el surco del lado. ¿Por qué? Porque esto pasa sobre todo con la laya de los manos, que al abrir el suelo en suelos arcillosos a lo ancho, con todo el ancho del caballón, lo que hace es que crea terrones de tierra por donde circula el agua. Esto no es malo, pero hay que, con el tiempo, si hay suficiente materia orgánica en el suelo, esto ya no sucederá. La segunda cosa es que hay veces en que, ahora vamos a ver cómo el agua entra por aquí, probablemente porque está desbordando ya. La segunda cosa es explicar, explicamos al principio que gente que ha llegado en los últimos años aquí, a la hora de regar cierran completamente la acequia y lo que hacen ellos no van moviendo cada surco, que es un riego más eficiente y gasta menos agua. Lo que tienen es todo abierto, no utilizan la azada y esperan a que se inunde todo. Claro, esto sí que consume muchísima agua, hace que tardes mucho, cortas el agua demasiado tiempo para los que están detrás, si todo el mundo tiene que regar así, estamos hablando de kilómetros de huertas, pues los que están al final no regarían nunca. Y por eso es importante el tema este de ir abriendo y cerrando acequia, porque en primer lugar vas a garantizar que pones el agua que quieres y puedes controlar en cada. Hay cultivos que quieren menos agua, por ejemplo, si hubiera ajos o cebollas aquí, al final de su ciclo, pues no me interesa que se rieguen. Y después quieres que riegas en menos tiempo, esto es más rápido. Hablábamos ahora con Diego, me explicaba que su padre, que es del sur de la península, tiene esto montado con cemento. Entonces el agua es más fácil, abres en cada surco donde pones la compuerta, es más interesante. Y es la razón por la cual el propietario de este huerto, mucho antes de que yo pensara que iba a trabajar aquí, hizo esta pasarela de cemento que separa un lado y el otro del huerto. Esto podría ser con tierra, lo vamos a ver ahora en el huerto, donde vamos a ir a continuación, pero entonces tiene tendencia a desmontarse, a hundirse, se llena de hierbas. Y bueno, esto te puede gustar o no, pero es eficiente y facilita mucho la gestión del tránsito y del huerto. Y además es que te garantiza que siempre vas a tener la pasarela allí mismo. Cuando es de tierra, con los años, se puede ir moviendo porque al hacer los surcos, pues a veces va más para allá o más para aquí, según funciona la erosión del agua. Vamos al otro huerto. Y en este otro huerto, donde regamos hace dos días, hace unas 36 horas, no llega a 48, vemos el efecto, y esto es importante apreciarlo para entender bien cómo funciona el riego y el riego por inundación en concreto. Pero esto también sirve para el riego por goteo. Cómo ha quedado este riego, cómo ha quedado el inundar el caballón y cuál es esta línea que comentábamos al principio que aquí se aprecia muy bien. Y es que la línea llega casi a la planta, de modo que la planta tiene garantizada en las raíces la aportación de agua, porque esta agua, por capilaridad, ya irá introduciéndose en el suelo. Y es importante también observar esta retención. Ayer fue un día cubierto con nubes y por esto esto no se ha secado, pero que a veces te parece que ves el suelo así, hace mucho calor, las plantas quizá están decaídas ahora con los golpes de calor, pero con las olas de calor, pero siempre mira el tempero, mira el tempero y asegúrate de que realmente es necesario regar o no, porque regar por exceso puede ser perjudicial. Nos vemos en el próximo vídeo.